Espere, por favor. Gracias. Muchas empresas han crecido rápido últimamente, ¿no? Sí, es verdad. A usted lo he visto. Es el jefe de una aseguradora, ¿no? Sí, lo soy. Apoyo a muchas empresas como las que me mencionan. Genial. ¿Y cómo maneja los datos de todo este personal? Es complicado. Bueno, mi gente y yo diseñamos una app con la que puedes guardar y organizar los datos del personal. Ah, ¿en serio? Pero ¿y quién es usted? Me llamo Christopher y trabajo con un grupo independiente para fortalecer y agilizar la seguridad de datos de las empresas. Eso es algo bueno. Sí, pero para hacer la app necesitamos dinero y pensaba que alguien como usted podría ayudarnos. Suena interesante. Aquí está mi tarjeta. Estaré libre en la tarde. Gracias. Nosotros lo llamaremos.